De esta ciudad de Lincoln, dueño de las pelotas paradas, se hizo cargo de todos los tíos libres. Después a los Juan Román Riquelme bajaba hasta el medio, pedía la pelota y partía como conductor. Algunas acciones lucidas, otros muchachos no entendían que era el presidente de Boca y no un jugador, le pusieron un codazo, casi le arrancan la quijada, pero Mauricio, como un señorito, siguió tallado, buscando la pelota, inclusive buscó el arco en este remate potente. Que provocó la zozobra del arquero del conjunto de Lincoln. Después llegó el tiempo de la despedida, ya no está Riquelme, ahora en Boca está Mauricio Macri, el hombre que firma autónomo.